¡Quiero ver con tu voz con mi nación, con tu voz con mi nación! ¡Es que la vida es la cancha, yo la quiero es la quinta! ¡Quiero ver con tu voz con mi nación, con tu voz con mi nación! ¡Quiero ver con tu voz con mi nación! ¡Quiero ver con tu voz!